Al otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca al politólogo italiano Giovanni Sartori, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que durante más de siete décadas Sartori ha contribuido con su aguda inteligencia a la expansión y la permanencia de la democracia. Los mexicanos acudimos a votar convencidos de que la democracia es el mejor camino para México. A pesar de las dificultades, quedó demostrada una vez más la fuerza pacífica de los ciudadanos. Soy Daniel Flores Meneses y esta Poemí Crónica.